¿Qué es la iniciativa de la Ciudadanía? 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 Una vez que se tenga un resultado favorable, se acompañará al dictamen, que en su momento será otra vez pasado la información a través del Cabildo, para exhortar al gobierno del Estado a través de la Secretaría de Movilidad para que tome en cuenta dicha modificación. Había gente ahorita que me manifestaba, es que el Estado no puede decidir sobre el municipio, los que vivimos aquí somos nosotros y nosotros somos los que llevamos a diario la carga de pagar hasta dos o tres camiones para trasladarnos a diferentes lugares. O nos queda muy lejos o tenemos que pagar taxi o Uber para llevar a nuestros hijos a la escuela cuando se nos hace un poco tarde, porque el camión muchas veces no pasa de forma continua por los puntos en donde dichos usuarios lo toman. Entonces, sí vamos a hacer esa propuesta al gobierno del Estado para que en su momento sea tomada en cuenta.